¡Hola a todos! Soy Tim el de YouTube. ¿Cómo lo lleváis? ¡Guay! De todos es sabido que le damos bastante caña a MK8 Deluxe en Twitch. ¡Mira, vámonos! ¡Uh! ¡Espectacular! Así que pasaros, que aguantó. Y de todos es sabido también el gusto que nos da evitar el rayito al ponernos la estrella en la tercera vuelta, ¿verdad? No, como aquella vez que me comí el rayo y no me pude poner ni la estrella ni nada. También da mucho gustito evitar la concha azul de las narices. Ya sabéis, estrella, champi o un buen bocinazo. ¡Foder de la concha! ¡A mí! Pues sabéis qué, que en el primer MK no había concha azul. Imagino que el genio al que se le ocurrió está ahora mismo en su casa descojonado. Y a eso iba. Estamos jugando al MK8 Deluxe, que si pasas rápido igual no lo ves. Pero si te paras y analizas, el 8 y el Deluxe son por algo. Y es que el primer MK es el Super Mario Kart que apareció para Super Nintendo en 1992. Y no había ni tantos personajes, ni tantos ítems, ni tantos circuitos, ni nada. La Super Nintendo tenía varios modos gráficos. Era una consola 2D, pero podía simular un pseudo 3D con el llamado modo 7. Yo no lo jugué, pero muchos dicen que era bastante difícil. Aunque sí probé el de Game Boy Advance, que era básicamente el mismo juego, incluso mejorado. Y creo que la dificultad viene dada por el manejo, que es regulero. A lo que íbamos, el Super Mario Kart. Solo tiene a los personajes clásicos. Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, un Koopa, porque siempre tiene que haber un esbirro de Bowser y... ¿Quién cojones eres tú? ¿Donkey Kong Jr.? ¿De dónde sales tú? Es un personaje de un arcade antiguo de Nintendo, aunque no tiene mucho sentido que le metan a él en lugar de al Donkey Kong que todos conocemos. No se podían tunear los karts. Simplemente, cada personaje tenía un kart asociado con distintas características. Pequeño y ligero, o grande y gorda. Muy flojito, Timmy. Muy flojito ese chiste. A ver si apretamos un poquito ahí, eh. A ver si apretamos. En cuanto a ítems, champi, estrella, rayo, concha roja y verde, pluma, boo, monedas y plátano. No hay tantos circuitos como ahora, pero aún así hay bastantes para ser el primer juego de la saga. Tiene unos 20 circuitos. Llegamos a Nintendo 64. ¡Qué gran época! Para esta consola se llevaba mucho coger nombres de cosas y añadir un 64, pa' que no te liases. Y así, en el año 1996, apareció Mario Kart 64. Seguimos con los mismos personajes, pero esta vez sí que aparece el auténtico Donkey Kong y añaden también a Wario. Y llegamos a la parte mala. En este juego hace aparición la temida concha azul, para que no te flipes si crees que vas a ganar. Por lo demás, los objetos son los mismos, pero nos quitan la pluma y las monedas. Aparece también el champiñón dorado, la caja falsa y los objetos múltiples como el triple champiñón o la triple concha. Y seguimos con unos 20 circuitos, pero cuidado, porque añaden el modo espejo, con lo que tenemos algo más de variedad en cuanto a circuitos. Además, aquí el juego ya se ve en 3D real, lo que hace que todo mejore bastante, incluido el manejo que para muchos es el mejor. En 2001 aparece Mario Kart Super Circuit para Advance, pero no lo vamos a comentar porque básicamente es el mismo juego de Super Nintendo, pero con algún añadido. Así que llegamos a Mario Kart Double Dash en 2003. Este sí que me lo gocé, ya que lo tuve para mi Gamecube. Aquí llegaron un montonazo de personajes más, que no voy a recitar, pero por destacar alguno. Llegaron Waluigi y versiones pequeñas y femeninas de casi todos. Peach, BB Peach, Bowser, Mini Bowser... Me pillas un poquito el rollo, ¿no? Creatividad a tope. Lo más novedoso de este juego era que en cada kart iban dos personajes, pero ojo, porque la elección de personajes era importante, ya que cada personaje tenía unos objetos especiales. Por ejemplo, si te cogías a Donkey, te salía un plátano gigante, o si te cogías a Mario y Luigi, te tocaban las bolas de fuego para lanzar. Yo creo que esto era algo muy guay de este juego. No me importaría que esto se hiciese ahora para dar más opciones a la hora de elegir un setup. Y en este Mario Kart ya se podían elegir distintos karts, aunque no al nivel de ahora. La Nintendo DS llega a Europa en 2005, el mismo año en el que sale Mario Kart DS, uno de los MKs que más me gocé. En cuanto a personajes, no hay demasiados añadidos. Se vuelve a una parrilla más clásica. Pero aparece Rob, un muñeco que apareció en los años 80 para promocionar la NES. Aquí tenemos 16 circuitos completamente nuevos, y otros 16 recreaciones de circuitos ya parecidos en la saga. Es el primer MK con recreaciones de circuitos del pasado, lo que se convertirá en algo habitual en las siguientes entregas. Y seguimos teniendo varios karts para elegir. Llegó la Wii, y con ella, el Mario Kart Wii. En cuanto a personajes, empezamos con la parrilla clásica, pero conforme nos vamos pasando a los Grand Prix, desbloqueamos más. Uno de estos desbloqueables es un tal Funky Kong. No sé, lo digo porque me ha hecho gracia el personaje, pero no sé qué pinta ahí. Al final es el mismo mono con otra ropa. Aquí ya tenemos una cantidad considerable de karts para elegir, añadiendo las motos, que a mí nunca me han gustado. Este fue un juego bastante mítico, ya que todo el que tenía una Wii, tenía este juego. Y la Wii no vendió precisamente poco. Volvemos a tener 32 circuitos, con 16 nuevos y 16 clásicos de otros MK. La verdad es que me gusta mucho que añadan recreaciones de circuitos clásicos con mejores gráficos. Supongo que para ellos no es demasiado complicado añadirlos, y a nosotros nos dan más circuitos. En 2011 aparece la 3DS, que yo me compré por sus buenos 250 pavos. No tardó en bajar de precio, pero ahí está el dato, yo lo dejo ahí. Con ella nos llegó Mario Kart 7, y este sí que cambió bastantes cosas. Cosas que todavía nos acompañan en Mario Kart 8 Deluxe. Seguimos teniendo una buena variedad de karts para elegir, pero en este ya podemos elegir las ruedas, la carrocería y el ala delta. Todas estas opciones aparecen por primera vez en este Mario Kart. Y los circuitos ya son más locos, con partes en las que vamos bajo el agua y partes en las que volamos. Los circuitos y la variedad en el setup fueron la novedad principal. La verdad es que este Mario Kart lo petó bastante. En 2014 aparece Mario Kart 8, pero nos lo saltamos y nos vamos directos a Mario Kart 8 Deluxe en 2017. Esta versión tiene lo mismo que la primera, pero con todos los DLCs. Seguimos con el número mágico, 32 circuitos, pero como hemos dicho, este Deluxe incluye los DLCs del 8. O sea, que tenemos 32 más 16, que es una burrada. Pero ahora los circuitos son todavía más locos, con secciones en las que pilotamos del revés, gracias a las ruedas flotantes. Y contamos con un montón de setups para nuestros karts. Se mantiene y se aumenta la dinámica del 7. Mario Kart 8 Deluxe es un juegazo, pero en mi opinión los objetos son demasiado importantes y creo que debería primar la habilidad en la conducción. No es raro ganar 3 carreras seguidas y quedar último el resto del día. Sé que Nintendo quiere que todo el mundo gane y por eso a los que van por delante se les complica un poco más. Pero ¿qué pasa? Que esto lo sabe todo el mundo y la gente juega a ir detrás, pillar objetos y apretar al final. Total, que aunque aprendas a defender, te vas a llevar varias hostias. ¡Gracias!